Corte informativo Notimex Durante 2016 se extrajeron de los mares mexicanos 1.7 millones de toneladas de alimentos, que equivalen a 23 mil millones de pesos, cifra histórica en el país, destacó el presidente Enrique Peña Nieto, quien aseguró que el desarrollo de México y su proyección hacia el futuro pasa por el impulso de nuestro sector marítimo. El presidente Donald Trump anunció que Estados Unidos abandonará el Acuerdo de Cambio Climático de París, cumpliendo así una promesa de campaña que tendrá repercusiones a nivel global. Meteorólogos estadounidenses anticiparon que la temporada de huracanes del Atlántico, Golfo de México y el Caribe será más activa de lo normal, pero aseguraron que los avances en los pronósticos en las últimas décadas nos permite estar mejor preparados. El Instituto Nacional Electoral aseguró que la mesa está puesta para que el domingo 19.7 millones de ciudadanos ejerzan su voto en paz y absoluta libertad en los comicios de Coahuila, Nayarit, Estado de México y Veracruz. En el 50 aniversario de la publicación de 100 años de soledad, la famosa novela del escritor colombiano Gabriel García Márquez tendrá una nueva versión, por primera vez ilustrada y en edición limitada. La icónica banda de Rock Foo Fighters sorprendió a sus seguidores de todo el mundo a lanzar en plataformas digitales su nuevo sencillo Run, acompañado de su respectivo video. Con gol de último minuto, la Selección Sub-20 de México venció 1 a 0 a su similar de Senegal y clasificó a los cuartos de final de la Copa del Mundo Corea del Sur 2017.